Una vez más, tenemos todo el barco solo para nosotras. Mi barco estuvo navegando dos días sin pasajeros y pudimos disfrutar el barco, sus actividades y tuvimos alta Halloween party en el public. Y obvio que lo primero que hicimos con mis compañeros fue ir al jacuzzi para disfrutar el día desde el primer momento. Todos nos merecemos, ¿no? Después de dar todo tiempo, sí. Y al toque activamos, pusimos reggaetoncito, bailamos, nos juntamos todos en la pileta. La verdad que lo disfrutamos lo más posible, era ahora o nunca. Yo, como siempre, por todos lados, ahí con mis amigas mexicanas, Jimé y Anitta, siempre con sus taquis picantes. Angelito, me conocí a mí antes de conocerme. Vi todos los videos, bueno, casi todos los videos. Y eso que yo no sabía que venía con Luli, cualquiera. Él llegó y yo era la foto manager a mí. Mira, unos 70. Pensé que sí pisaba y me aventé. Y allá están decorando, están decorando para el Halloween. Luli of the Seas. Es una buena traducción. Alberti, ¿cómo fue el mate? Tú probaste el mate. ¿Cómo fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy en el, baby! ¡Woo! ¡Eso fue increíble! ¡Dale que te amaste! ¡Lo amo! ¡Sí! Bueno, todos tienen que probar mate, ¿no? Tenemos que ampliar la cultura. Y ahora vamos a la parte, la gente que labura y decora. Ahí ya casi estaban terminando la decoración para la noche, que eran todos tripulantes de voluntarios que hicieron ayudar para decorar todo bien temático, para la gran noche que nos esperaba. No había manera de que no salga bien. Así que ahí estaban todas las decoraciones para que quede bien piola. Bueno, ahí están todos. Todos los preparativos de Halloween. Halloween. ¡Jerney! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Sabes? Los barcos es hacerse amigo de todo el mundo. ¡Ay! ¡Hasta la noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es la previa, la previa para la fiesta de Halloween de hoy! ¡Vamos a romper todo! ¡Así es! Yo pienso no acordarme nada. Pienso lo mismo. ¡Ah! 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 Lo que duró el sol, estuvimos en el agua, ya sea pileta o jacuzzi, gozándola, viviendo como pasajeros por un día. Y obviamente que no me perdí el atardecer hermoso. Y después de eso nos fuimos a cenar, a comer. Pero primero, ¡washi-washi! Siempre nos sanitizamos. ¡Ay, los pibes bailando! Teníamos una energía ese día, estábamos felices. Beautiful photo team of the Liberty of the Seas. ¡Yay! ¡Yay! Cenamos en el buffet de pasajeros, que lo habilitaron para nosotros, con un montón de comida. Y ahí están los pibes consiguiendo unas papitas. ¡Gracias! ¡Felicidades! Y nos sentamos todos juntos, mesa grande, con el photo team. Sergio y se sumaron también Rafita y Sergey. Y comimos todos juntos, la gran mesa familiar. Siempre mis amigos, el team, son mi familia a bordo. Y para mí, obviamente, cena begui con berenjena. Y ya toca irnos a prepararnos para la party. ¡Ahora que no bajas! Hay que apretar el botón. ¡Ay, la verga! No servimos para nada. ¿Nos bañamos y nos encontramos y me ayudan con el pelo? ¡Dale! ¡Ay! Momento de prepararme para la Halloween Party. ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Habras! ¡No! ¡Habras! ¡No! ¡Tú es a Lele! ¡No! ¡Para! ¡Vamos ver cuánto tengo más. Después de terminar con la... ¡Shh! ¿Cuál es el tiempo ahora? 8.20. ¡Estoy bien! ¿Estás literalmente usando las tapas? ¡No, no, no! ¿Cuánto vale? 120.000 euros. Si solo hazlo un pequeño y ponlo en tu cabeza como un hat. La romántica demanda. Te confío. Vamos. ¿Estás listo? Vamos. Sí, vamos. No esta forma. Vamos a la fiesta. En el medio de la fiesta hubo una competencia de disfraces. Fueron todos desfilando uno por uno mostrando su disfraz y hubo un jurado que definió a los ganadores. ¡Vámonos. ¡Papá! Tienes así. ¿Hay días? ¡A5, a4, a4, a2. ¡Eitis! ¡A5! ¡O Dutch! ¡Suscríbete al canal! Creo que con un poco de rojo en todo mi cuerpo ¡Miren mis uños! Por eso que maté a alguien con las uñas Tuvimos drill Llegué tarde al drill Me perdonaron Y ahora, momento de volver a disfrutar Y la primera actividad del día era para escalar Ahí estaba Angelito Alondra iba siguiente Y después Angelito entró en pánico No se animaba a tirarse Y después de media hora, pudo lograrlo Entonces después pude seguirle yo para intentar Aunque apenas empecé a subir Me di cuenta que estaba cansada Pero subí un poquito para cumplir con la actividad Y me cansé Y simplemente me diré que es lo más divertido Pero con haberlo hecho yo estaba conforme Así que feliz ¿Qué te pareció el road climbing? Muy difícil Es que estamos cansados O sea, no es el mejor día para hacer esto Lo peor es que estaba no muy arriba Porque desde el piso no parece que es muy alto Pero estando ahí es demasiado Sí, sí, sí Escucha ¿Qué vamos a hacer ahora más? Así que Sigo el simulador de olas Que está increíble Ahí fue Tommy Que ya sabía cómo hacerlo Mientras todos estábamos esperando Nuestro turno Lo observamos Y el mar de fondo divino Finalmente me tocó a mí Que no era la primera vez Así que yo estaba re canchera Sabía que me iba a divertir Me mandé nomás Hice el truquito Que yo ya sabía Incluso cuando estaba ahí Me hice la canchera un poco Bailé un poquito Traté de hacer un truco nuevo Pero no me salió claramente Pero fue divertido intentarlo Y después de haber hecho eso Fuimos a los toboganes Que yo no sabía si tirarme Pero fui a ver a los chicos ¿Cómo gritaba? No sabía ¿No sabía angelito? No Yo dije ¿Quién viene gritando así? Bueno, está bien Me voy a tirar Vamos, hacemos carrera A ver cuál llegará más rápido ¿El verde o el...? ¿Cómo lo libró? Ok, let's go No me dejaron llevar la cámara Así que se la dejé a Angelito Y casi me pierde Ahí va corriendo para alcanzar Cuando yo salga del tobogán Y ahí vengo Al final estuvo bien Haberme tirado De hecho me tiré un par de veces Terminé saliendo como Una niña feliz Y por supuesto Terminamos el día Con unos mates en la pileta Y mis amigos argentinos Saluda Y solo pude grabar esto Con el celular Porque mi cámara ya no tenía más espacio Matecito Con solcito Full deck done Ahora es momento de Chachachachachá Nice skating Destrozados de ayer Sí, destrozados de ayer Pero nada Siempre se puede seguir más Ahí está, hola ¿Cómo está? Bien ¿La vez pasada no veniste? ¿Votan está prendiendo? ¿Votan? Ahí Master me decía De hacer The Snake Que es la viborita Que es básicamente Hacer un trencito Que yo siempre lo proponía Y yo siempre iba adelante Pero los que iban atrás mío Nunca patinaban Entonces pesaba un montón Y siempre terminaba Haciendo medio desastroso Pero nos divertíamos igual Yo obviamente Siempre le pongo onda Siempre trato de venir Con algún juego Y aparte patinar Me encanta De chiquito patinado Así que mientras esté En una pista de patinaje Yo voy a estar feliz Igual esto me hace mala publicidad Porque la gente va a pensar Que yo Sos alcohólica Mi mamá me dice siempre Tomas mucho No, es que siempre que subo Una foto hay una cerveza Pero no quiero decir Que todo el tiempo Se toman la cerveza ¿No es cierto? Salud Una cerveza para agarrar coraje Y después El escenario nos espera Y el público ya nos aclama Vamos a ver Que canciones hay Con suerte van a ver Canciones más nuevas Y podemos agarrar una ¡Gracias! ¡Hola! formation ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después se descarga al mar o un camión en puerto. Si tiran cubiertos, el boludo que se deja meter a limpiarlo, soy yo. No hay que tirar cubiertos. No tienen cubiertos, no hagan trabajar de más a Sergio. Y así como quien no quiere las cosas, nos vamos al jacuzzi a las 10 de la noche. Porque se puede y porque está para nosotros y porque no hay pasajeros, hay que hacerlo. Así que aquí estamos. Dijimos, pero... ¿Yendo al jacuzzi? ¿Por qué no? Acá está. Acabo de grabar un video diciendo que hay que ir al jacuzzi, pero no. Primero hay que ir al arcade. Esta era la última actividad del día que no podíamos perdernos. Teníamos todos los juegos habilitados para nosotros. No había que pagar nada, así que jugamos a cada uno de todos los juegos con Sergio. Viendo quién ganaba más. Y acá van a ver cómo cada vez nos acercamos más y más a los arcos haciendo trampa para ver quién podía ganar. Y terminó ganando Sergio. Bueno, vamos al jacuzzi. El momento del jacuzzi fue momento para relajar, tomar una cervecita, nos pusimos una música. Le explicamos a nuestros amigos e internacionales cómo puteamos en Argentina, que fue muy gracioso de explicar. Fue noche para disfrutar. Ahí Sergio trataba de abrir una cerveza, pero no lo lograba. Por suerte había alguien que sí sabía hacerlo y nos enseñó, pero igual yo no entendí cómo. Y bailamos un poquito de Rodrigo. Siempre se puede manejar un poco más la argentinidad. Se nos venía el mundial, aparte que somos campeones. La bailamos, por supuesto. Y después fue solo cuestión de disfrutar lo más posible. Ahí creo que bailábamos un reggaetón, no sé, ni idea. Hasta que nos fuimos calmando y nos fuimos yendo de a poquito. No te vas a... Sí me voy. Era la última noche de mi amigo Maxi. El día siguiente él se iba a su casa, así que era noche de despedida. Y fuimos bajando todos juntos. Vamos a Sorrento. Ay, si estuviese abierto a Sorrento. Seguimos navegando el promenado, que es el centro, el corazón del barco, donde están todos los shops. Y también hay cabinas que tienen ventanas, que quedan en el medio. Y acá hay asesores y otros pisos. Y acá tenemos esta mini escultura del barco, que dice que hay en cada piso, en cada lugar. Very useful. ¿Qué hora es? 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana y con eso cerramos este video. Yo me voy a durar 6 y media. El lado B de la historia. El lado triste. Me voy a dormir así. Pero bueno, con eso cerramos el video, amigos, amigas y amigues. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Les mando un beso y nos vemos la próxima. Les mando un beso y nos vemos la próxima.